La cabeza de Marbella Ángeles Muñoz ha destacado ante 250 profesionales del sector inmobiliario reunidos en el Hotel H10 Andalucía Plaza en el marco del congreso de la agencia Keller William el potenciar de Marbella como una ciudad única y privilegiada para invertir. La regidora ha abierto el encuentro que se celebraba por segundo año consecutivo en la localidad señalando que el municipio cuenta con grandes atractivos para los que nos visitan pero también para los que quieren vivir aquí e invertir. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muchas gracias, muchas gracias por venir, por ser tan puntuales. Os tengo que contar un secreto importante. Estuve la semana pasada en Los Ángeles en Family Reunion y el congreso empezaba a las 7 y media de la mañana, los cursos. Tenemos aquí a nuestro presidente Pierre Soterov y le digo, si hacemos esto en España no viene nadie. Bueno, antes de comenzar, primero daros las gracias. Somos más que el año pasado. Lo hemos preparado este año con mucho cariño, nuestro segundo congreso Family Reunion. Pero antes de comenzar, nos gustaría que demos la bienvenida a la alcaldesa de Marbella, María Ángeles Muriós. La verdad que la conocemos hace tiempo y le tenemos mucho cariño. Y bueno, es un honor que venga aquí a participar con nosotros y recibe a todos. El honor es mío, porque viendo esta sala llena de grandes profesionales, con la ilusión que se ha montado, con las ganas que en este segundo meeting, en esta segunda reunión de una gran familia, como es la familia Télez, yo le quiero agradecer a todos los que habéis hecho posible. La verdad que es un orgullo para Marbella recibiros aquí, esta family reunión. Gracias, gracias por elegir Marbella por segunda vez. Bill, thank you very much for being here. Thank you, thank you for being here, Marbella. Porque Marbella es una ciudad que yo creo que es igual de innovadora y de emprendedora que la idea que tuviste hace años atrás, donde en un sector tan complicado como es el sector de la inmobiliaria, se empezó a trabajar desde la innovación, yo creo que con una filosofía diferente a lo que se había hecho hasta entonces. Y por lo tanto creo que hoy aquí 250 profesionales, de todas las partes de España y también fuera de España, que hayáis decidido venir a Marbella a tener dos días de trabajo, pues creo que es la mejor opción y creo que es la mejor alternativa que se podía haber elegido. Y digo esto sabiendo lo que está cayendo fuera, porque mira que Marbella tiene 330 días de sol, es que somos el lugar con el microclima perfecto, es que no os pueden imaginar el tiempo que hace en Marbella de manera permanente. Y hoy, justamente hoy, pues yo creo que simplemente para que vosotros os digáis que alguna vez viste a llover en Marbella, hoy tiene que estar lloviendo. Pero yo ya le he prometido a Bill que el año que viene tenemos que hacerlo aquí otra vez, que Rocío y yo nos vamos a comprometer para que el tiempo sea excelente y que entonces podáis disfrutar no solo de lo que ofrece una ciudad como la nuestra en cuanto a ocio, en cuanto a gastronomía, cultura, compra, sino también en cuanto a un clima envidiable, entonces os diremos que tenéis que hacer deporte por nuestro paseo marítimo, pasear, en fin, disfrutar de esos pequeños rincones que una ciudad como Marbella tiene. Es verdad que tenemos una magnífica ciudad, una ciudad fácil para vender, porque es una ciudad donde la gente quiere venir a visitar. Somos un lugar con una calidad de vida excelente, excelente, privilegiado, pero también somos un lugar donde se puede vivir de una manera excepcional y donde también es bueno invertir. Y creo que esa es la tarea que vosotros tenéis que hacer a la hora de convencer a vuestros clientes, ¿no? Y decidir que en Marbella, en fin, y otras partes de España, por total seguridad también, o del mundo, pero que en Marbella es un lugar privilegiado, un lugar único. Las imágenes que habéis visto aquí con ese Marbella is happy, es verdad, ¿no? Esa ilusión, esas ganas, esa fuerza que tiene nuestra ciudad es muy importante. Y es gracias también, y lo tengo que decir, a la fortaleza que tiene el sector privado. En Marbella, desde hace muchos años, y aún siendo todos conocedores de las dificultades que hemos tenido en esta ciudad, Marbella, el sector privado ha sido un sector que ha apostado muy, muy fuerte, de manera muy clara, con una gran visión sobre Marbella. Siempre hemos tenido y hemos tirado de una iniciativa privada que ha hecho que podamos contar con magníficas urbanizaciones, que podamos tener una magnífica ciudad con muchas infraestructuras, con grandes colectios internacionales que le dan mucha seguridad a las personas que nos visitan, una ciudad con unos servicios excepcionales y, por lo tanto, con una gran calidad de vida. Y eso seguro que hoy os lo dirán aquí, porque aparte de ver vuestro programa, que ha sido un programa, yo lo estaba viendo ahora, se lo decía a Leo, un programa maravilloso, un programa que yo sé que hace que no solamente los que estáis unidos a Keller Williams, sino también a aquellos que sois y estáis en el entorno de esta gran familia que formáis, pues se habéis querido compartir, porque para eso os dieron y os reconocieron como mejor empresa dentro del ámbito de la formación durante dos años, no hay 15 y el 17, estoy convencida de que el 18 también. Precisamente por eso, porque en Marbella, y yo desde aquí no os quiero robar mucho tiempo, pero no puedo deciros otra cosa, que podéis estar absolutamente seguros que vais a tener la absoluta colaboración institucional por parte del Ayuntamiento, un apoyo leal. Yo creo que aquí, si todos vamos de la mano, al final esto crea riqueza, crea empleo, crea ciudad y, por lo tanto, yo espero que en estos dos días, en estas dos jornadas, espero además que podáis tener tiempo para buscar algún pequeño hueco y descubrir nuestra ciudad, y si no, tenéis que emplazaros para venir en otra ocasión. Yo espero que podáis tener oportunidad de garantizar y de transmitir a aquellos que quieren comprar, que quieren invertir en nuestra ciudad, en nuestra localidad, que tenemos lo mejor del mundo. Aquellos que venís de otras ciudades, yo creo que también aportan nuestra experiencia, porque al final lo que somos es una ciudad absolutamente abierta, como Polita, yo creo que muy, muy hospitalaria, precisamente, por eso, mi agradecimiento, agradecimiento como alcaldesa, agradecimiento como amiga de los impulsores de esta gran idea, creo que tanto Leo, que está haciendo un estupendo trabajo, como su mujer, en la cual, bueno, tengo que contar que fijaros, nos casamos con un sueco el mismo día y el mismo año y seguimos las dos con el mismo sueco, ella con el suyo, yo con el mío, quiere decir que somos una ciudad que nos abrimos a todos, que tenemos la gran fortuna de poder recibiros a todos con los brazos abiertos, y por lo tanto, enhorabuena, bienvenidos, que tengáis una estupenda jornada. Enhorabuena. Aplausos. ¡Aplausos!